El partido de la NBA en la Arena Ciudad de México entre Atlanta Hacks y Orlando Magic atrajo grandes celebridades mexicanas. En primera fila fueron captados el cantante mexicano Peso Pluma, el exjugador de los Chicago Bulls, Scottie Pippen, y a su lado se ubicaba la mexicana Dana Paola junto a su novio, el también cantante Alex Hoyer. WP se robó la mirada de los aficionados cuando llegó, pero fue directo a su lugar, mientras que Scottie Pippen se tomó el tiempo de saludar a varios integrantes del Orlando Magic. Del otro lado también captaron al rapero mexicano alemán, quien más tarde se acercó a saludar a Peso Pluma. El juego número 32 de la NBA en México fue una gran fiesta, por lo que personajes de la farándula quisieron ser parte de este evento.